Me siento orgulloso de que parte de los estudiantes de UTESA estén con nosotros. Vengan para acá. Vengan para acá chicos. Míralo ahí como la comunicación evoluciona y estas son las nuevas caras. Aquí, aquí. Qué bueno. Vamos, seguimos abriendo. Aquí. Si estuvieran aquí, parte de quien mató a alguien hace rato que estuvieran haciendo fotos. Háganme la foto. ¿Ustedes son estudiantes de comunicación? Sí. ¿Todos? Sí. Hoy vienen a observar cómo se hace un programa de televisión en vivo, ciertamente. Ojalá y lo aprendan. Y tú no contamos a ver el linda y hombre con mozones. Te dije, mira, ahí está la responsabilidad de hacer comunicación que evolucione. Y qué bueno. Caras frescas y jóvenes responsables. Sí, sí. ¿Y por qué, por qué, por qué ustedes decidieron venir a poner esta noche? ¿Por qué? Para ver la innovación que su programa ha llevado a la televisión nocturna. Incentiado a los caballeros y en el país. ¡Uh! ¡Ay, Dios! Esto es bien grande, ¿eh? Este es exonerado en el examen final. Sí, tú tienes A+, ese promedio de 4.0. Cum laude va. Sigue preguntando. Cuéntanos suave, que aquí hay mujeres que pueden sustituirles. Claro que sí. Ya, ya, ya. ¿Qué te gusta de la comunicación? Presentadora. Y la locución también. Presentadora. ¿Te gusta presentar? Sí. ¿Estás preparada para presentar? Ahora. Ahora no, en el momento que sea. Claro. ¿Eh? Sí. ¿Y en tu caso qué te gusta? A mí me gustaría la maestra de ceremonia. ¿La maestra de ceremonia? Excelente. ¿Sabes? El maestro de ceremonia tiene que tener una preparación. Claro, lo sé. ¿Entiendes? Sí. Perfecta. Y sobre todo las cosas, leer antes lo que le compete hacer en el momento de trabajar. Sí. No creer que te la sabe. Claro, eso lo sé. Porque nunca hay sorpresas y siempre hay sorpresas en una maestría de ceremonia. ¡Dios mío! ¿Entiendes? Me gustaría ser presentadora. Presentadora. ¿Viste? ¿Viste? Aquí hay muchas que pueden... Gracias a Dios que ninguna quiere ser cantante. ¿Verdad? Tú vas joven. Yo creo que la que te salvas. Tú estás como mirando mucho. ¿No se puede decir? Sí, sí, no, no, no. No, no, tú estás como mirando mucho. Ponte la lente, ponte la lente. Porque hay que saber que tú estás como... Exacto. Exacto, muy bien. ¿Entrevistador? ¿Entrevistador? Sí. ¿Fueron, entrevistador, cómo? Adiós. ¡Viene Entrevista Cebollín! en esta noche tenemos una figura muy reconocida de la televisión dominicana y de santiago también nuestro maestro maestro que qué razón le dio para usted tener un programa como este buenas noches tener una plataforma muy diferente y dar a conocer a jóvenes lo que es ser televisión y una televisión de calidad como se la hace ese niño excelente es graduado ya y cuidado me da mucha nostalgia porque esta oportunidad que tú tienes hoy de que te ve el país está llorando ya cebollín mira eso mira eso la servilletica porque yo sé el esfuerzo que hacen esos muchachos casi usted gracias y yo nunca fui a estudiar a una universidad yo soy muy rico en esto eso analfabeto en esto y el hecho de que usted me diga profe ya para mí es grande el hecho de verla ahí ya para mí es grande el hecho de ver esta carterba de jóvenes que quieren crecer para mí es enorme ojalá y los productores y dueños de medios tengan la oportunidad de darle a ustedes el abrir de la puerta tú sabes la gente que quisiera sentarse ahí y no tiene la capacidad de hacerme a mí esa pregunta y están en el aire y trabaja en televisión sí qué bello qué bello qué bello me gustaría ser presentadora también de clima y deporte muy bien hay deporte a mí me encanta el deporte es muy lindo qué el presidente de la carrera de aquí sí no está de beaca rené cómo está rené bien 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 ustedes saben ustedes saben que yo cada dos años dos años yo ejecuto una actividad usted usted tengo que salud sí han visto la actividad que hemos hecho ya masiva masiva eh cuando termina la clase la clase desde cuatrimestre diciembre diciembre 20 por ahí ok